¡Suscríbete al canal! Al principio me era tan difícil encontrarlos porque solo los podía encontrar por eBay y me salían súper caros, bueno todavía, ahora ya hay más pero también están súper caros, pero aparte venían del Reino Unido, era de la única parte donde encontraba, entonces bueno me era muy muy difícil en esa época, ahorita ya es como que con más facilidad he encontrado, inclusive uno de ellos lo encontré en Amazon, no lo podía creer, y otros los he encontrado en eBay, otros los he encontrado en Mercari, entonces diferentes lugares que los he encontrado. Otros con personas o la mayoría de mis elfos no han sido nuevos, tengo creo que nada más dos que sí, así que, o tres, sí tres, pero bueno les voy a mostrar uno a uno y les contaré un poquito de cómo los adquiere. Y bueno, vamos a empezar por la Hada Primavera que es ella, vean, ella está bien bonita, ella la encontré en eBay, ella fue una de las primeras primeras que tuve, como les digo, ella la compré en eBay y sí me costó como alrededor de 75 dólares, porque me costó como 50 más el envío, creo algo así, una cosa así, pero estaba yo tan feliz cuando la compré, no lo podía creer, inclusive hay un video aquí en YouTube donde, cuando me llegó, estaba tan feliz, no lo podía creer que la tuviera, porque en esa época yo, como les digo, era muy difícil encontrar a elfos. Y bueno, pues ella es mi primera y es la Hada Primavera. Y bueno, también tengo a la Hada Invierno y ella se la compré a una persona de Reynosa y ella creo que me la dio como en 40 dólares, si no me equivoco, 40 o 50, la verdad creo que en 40, pero ya me la compré usada, pero dije, bueno, por lo menos no tengo que pagar el envío porque fui por ella, entonces, bueno, ya por lo menos no pagué el envío y pues, este, pues sí, dije yo, pues está bien, no pasa nada, pero ella está bien bonita y yo sé que a muchos no les gustan, les ven sus caritas feas, pero a mí me parecen preciosos. Y bueno, esa otra pequeñita la encontré también en eBay, ella, de hecho, se la encontré, se la compré a una persona en eBay, ella sí era usada, traía su vestido rotito y así, ella es la Hada de la Pradera y me parece preciosa, ella sí me costó, creo que como 25 dólares, ella no me costó tan cara o 30 dólares, creo que 30, pero se me hizo barata a comparación a todos los demás que tengo, de hecho, creo que es la más barata que me ha salido, bueno, con excepción a uno, pero sí, está bien bonita y ahí ya les digo, ya la encontré en eBay, es la Hada de la Primavera, entonces, bueno, aquí tengo mis tres hadas juntas y ahora seguimos con el gato con botas y bueno, pues aquí lo tengo y ya les dije, pero ellos son todos de 28 centímetros, entonces, bueno, ahí los tengo a esos y sí, les digo, el gato no tiene su gorrita porque él lo compré también de previo uso y lo compré en, él lo compré por Facebook Market, pero me lo enviaron por correo, se lo compré una persona de Houston y me lo vendió como en 70 dólares, creo, ya con el envío, pero me pareció bien porque pues les digo, me es difícil encontrarlos acá, entonces cuando veo así promociones o, bueno, promociones o ofertas para mí, sin tener que pagar el envío, pues me parece bien porque luego con el envío ya sale mucho más caro. Y ahora tenemos a mi favorito, favorito de todos que es Middle y me encanta, él me lo compró mi esposo, de hecho, él creo que fue mi tercer elfo, fue mi primer elfo, o bueno, mi primer elfo nuevo, por decirlo así, porque pues como les digo, el hada primavera, pues no es un elfo, es un hada. Elfo, él es el primero y fue del que me enamoré, que de ahí fue de donde me obsesioné y quise todos los elfos. Porque les digo que un señor un día lo tenía yo en la pulga y el señor, yo así como que, oh my goodness, yo pensé que estaba a la venta porque lo tenía en su mesa y resulta que el señor no lo toca, así que no sé qué, casi le da algo al señor y así como que, ok. Y pues ya investigué y me di cuenta que existían los elfos y pues al fin pude tener miedo, pasaron años y lo encontré en eBay y mi esposo me lo regaló, entonces bueno, está precioso. Entonces sí, midir es como que muy especial para mí, es el elfo que más, más, más quiero de todos. Discúlpenme a todos, los quiero, sí los quiero, pero midir es midir. Pero bueno, ahora vamos con este otro y este grándulo, vean el tamaño de él, comparación a todos. A él es un elfo enorme, es un midir gigante y sí, él como ven es grandísimo, vean sus pieses son enormes, está bien bonito. Pero sí, él es un elfo latino y él se lo compré a la misma señora que le compré la hada invierno, también le compré este elfo. Y vean, viene con su, con su bolsita y en su bolsita es así como, me gusta mucho su bolsita, trae un cuarzo ahí adentro y es así como de, como de piel, viene con ese otro cuarzo, está bien bonito. Entonces bueno, su súper gorro, no sé, este y bueno, él obviamente que me lo dio muchísimo más caro, muchísimo más caro que los demás. Él me lo dio como en 120 dólares, una cosa así, él sí me costó súper caro, en comparación a los dos, pero me pareció bien porque es enorme, entonces bueno, estoy fascinada por tenerlo y pues no me molesta que sea latino, la verdad no me molesta en absoluto. Y vean, tiene sus uñas pintadas, eso sí está, está bueno, nunca había notado eso. Y vean, tiene así como sus granitos y así berruitas, pero me gusta mucho ello, me encanta. A mucha gente que viene a mi casa luego dicen, ay, él está bien feo, pero a mí me parece precioso. Además, si no les gusta, no vengan, no pasa nada, no tienen que venir. Y bueno, también tenemos a esta Elvita que a ella, no recuerdo dónde la compré, creo que fue por Mercuri, si no me equivoco. Creo que es una persona en Mercuri y ella es de 38 centímetros, está ahorita sentada en una sillita, pero vean qué bonita. Y ella, me parece que es de la versión de Anton Hoss, ella es antigua, entonces bueno, pues está bien bonita. Creo, creo que es de Anton Hoss, creo que sí. Pero vean qué bonito, vean el detalle de sus, de su gorrito, trae sus florecitas, está preciosa. Y bueno, pues ella viene siendo Lía, entonces está súper, súper bonita. Eso sí, es ella, o Lian más bien, dije Lian, tengo una amiga que se llama Lian, dije Lian, pero sí es Lian. Eso sí, ella es, les digo, de 38 centímetros, está súper bonita, vean sus zapatitos y así, está preciosa. Y acá tenemos a Caer, que ella es de las más nuevas que he adquirido, y bueno, ella es Caer de Anton Hoss. Y me encanta, porque me encanta su ropa, creo que no lo alcanzan a ver, porque este lo está tapando, pero vean, tiene como amarillito acá abajo, tiene verde en su vestido. Ella me recuerda mucho con los colores de Blancanieves, como que me la imagino muy andando en el bosque con esa ropa. Pero sí, a ella la encontré en Mercari junto con Peewheel, que es este. Me encanta el gorrito de él, vean qué bonito. Entonces sí, ellos dos me los dieron como creo que por 130 dólares por los dos, o 140 por los dos, algo así. Me dieron como en 70 dólares básicamente cada uno. Pero bueno, les digo, una vez más, ellos los compré una persona de la Florida, de Florida, entonces los mandé a traer. Y llegaron bastante pronto, o sea, muy rápido, muy rápido, bastante pronto, llegaron muy pronto. Entonces, pues sí, ellos fue como los adquirí. Y les digo, yo sé que a lo mejor van a decir, qué precios tan exagerados, pero realmente es lo que me han costado. Y aparte, no es como que los compré todos el mismo día, o sea, estamos hablando de que los he comprado durante años, pasan meses, 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 o pasan años, años, años en contra de otro. Entonces no es como que, ay, ahorita estás gastando como tantísimo, o sea, pues sí, sí es mucho, pero les digo, no es como que todos los días compro, obviamente. Y bueno, tenemos a este pequeñito, que este también se lo compré a la misma señora, que compré este y que compré a ella. Él lo compré de gusto, él me lo dio me parece que en 30 dólares o 35 dólares, porque él es chiquito, él es de 28 centímetros, es chiquito. Y me encanta, me encanta, que viene siendo el novio de ella, que ella la tengo en versión grande, pero no importa. A él me encanta, me encantan mis elfos preferidos, son los chiquitos, me gustan mucho los de 28 centímetros, pero los otros obviamente no me molestan porque también me gustan. O sea, me gustan todos los tamaños, pero mi tamaño preferido es este porque los puedo llevar con más facilidad, este, como a lugares, como cuando voy así de paseo al parque, o de pesca, o así. Me gusta llevarme mis elfos para tomar las fotos y pues obviamente es más fácil agarrar uno de esos y echarlo a mi bolsa o a mi mochila, que agarrar uno de esos y echarlo a mi bolsa o a mi mochila, de verdad. Ya tengo que llevarme un moral para llevar a ellos, pero sí, este, por eso me gusta tanto eso. Entonces, él lo tengo en chiquito y ella lo tengo un poquito más grande porque les digo, yo más que nada no los compro así como nuevos, los compro como salen o como los encuentro. Entonces, por ese motivo, es que tengo tantos de diferentes tamaños. Y, bueno, tengo aquí a este pequeño que es el cartel. Él es antiguo de Anton Hoss y está precioso, vean. Tiene sus zapatitos como naranjitas, tiene su ropita así como de seda. Y está precioso, me encanta, me encanta su cara, está bien bonito. Y, bueno, pues me encanta que es antiguo. Está muy diferente a los demás y me encanta la tela de su ropita, es muy parecida. A la del vestido, como les digo, de Caer. Entonces, bueno, me encanta la ropa de él también. Y tenemos a este chistosito que es Puck. Y, bueno, pues, él es así. Puck también de 38 centímetros, viene con su cuarzo. No sé si este cuarzo originalmente sea de él o no. Bueno, venía con él, yo así se lo dejé, pero les digo, no sé si ahí sí venía o a lo mejor la persona que se lo compré así lo puso. Porque una vez más se lo compré a la misma persona que me vendió aquel, aquel y aquel. Y él me parece que me lo dio como en 50 dólares, creo. De verdad no recuerdo, pero más o menos. Este, porque puede ser un poquito más grande. Y, bueno, ahora tenemos a Guaena, que ella es una Guaena latina. Los otros sí son originales, ella no. Ella es latina, pero me encanta. A ella la amo con todo mi ser. Ella es una de mis elfas favoritas. Y ella se la compré a... A él se la compré y una de mis primeras elfas. Entonces, ella de hecho, un amigo estaba... Porque él creo que vive en México. Entonces, le estaba vendiendo allá y pues me comunicó con un amigo que vive dos personas en mi compra. O sea, básicamente, a... La Witch se la vendió a un amigo. O él fue el que la fue a levantar. El otro amigo ya fue y fue con él. La levantó de con él. O sea, obviamente ya, este... Le dio el dinero, se la dio y todo. Y luego él fue el quien me la trajo para acá. O sea, dos de mis amigos me ayudaron a adquirirla, básicamente. Para poderla yo tener, para no tener que pagar el envío desde allá. O que se fuera a perder y todo eso. Entonces, este... Estoy tan, tan, tan feliz. Y esto estoy hablando que fue hace años. Fue hace como seis, siete años. No sé, no sé. Hace muchísimo. Pero me encanta, me encanta, me encanta esta guayena. Les digo, ella... Aún si un día me salió una oferta y yo voy a encontrar una guayena original. A ella no la pienso vender. No me pienso deshacer de ella. Porque ya me pasó con caer que tuve una latina. Y terminé vendiéndola. Y ya después, pues conseguí esta. Pero con ella, no. Con ella no. Ella, o sea, no pienso deshacerme de ella. Porque aparte que mis amigos me hicieron el favor. Aparte, ella me encanta. No sé, ella tiene una tan... Una vibra tan bonita. Yo no soy así de creer en los elfos en cuanto a que te hacen milagros y todo eso. Pero sí creo mucho en las vibras de las personas y de las cosas. Y esta muñeca siento que tiene una vibra tan bonita. O sea, yo de verla sí me relaja mucho. Siento bien bonito. Entonces, bueno. Les digo, ella es a guayena. Y pues ya hablamos mucho de guayena. Como verán, es de mis favoritas. Ya se hablé mucho de ella. Y bueno, tenemos acá a Kelpy. Voy a mover este pequeño por acá. Aquí tenemos a Kelpy. Está precioso. Vean esa cara. Y bueno, pues él así es. Él, no me acuerdo dónde lo compré. ¿Podría ser en Ebay? La verdad no me acuerdo. La verdad no me acuerdo, pero está precioso. Y bueno, pues él este... Ya subió un video. En el video vieron dónde lo compré. Pero la verdad no me acuerdo. Pero sí está bien bonito. Me encanta. Ay, tiene su cuarzo atorado. A ver. Sí, tiene su cuarzo atorado por acá. Ahí está. Tenía el cuarzo atorado. Es que lo tengo como en un stand de muñecas. Y se le ve atorado. Pero ay, cómo me encanta él. Siento que está bien bonito. Tiene esa cara como muy rara. Es uno de los ojos que yo decía. Ay, no. Yo no lo quiero porque me da como cosita. Pero no. Ya hasta lo veo bonito. Ya que lo tengo, hasta lo veo bonito. Estoy muy, muy contenta de tenerlo. Pero sí, él es a Kelpy. Y bueno, ahora vamos con... El buen Dagda, que es este. Y a Dagda lo tengo en 28 centímetros. Una vez más, él se lo compré a la persona que le compré a los otros. De Reynosa. Estoy muy, muy, muy contenta. Ya lo senté en esta sillita. Pero él es de 28 centímetros, como podrán ver. Y está bien bonito. Y él era uno de los que más, más quería decir. Les digo que me encanta. Me encanta su cara, sus pestañas. Está bien bonito. Él es uno de mis elfos favoritos. Este. No sé. Me gusta mucho su cara. Pero les digo, no es tanto mi favorito. O sea, el muñeco en sí. Sino que es lo que representa. O sea, se me hace muy bonito. Me encanta su cara y así. No sé, se me hace muy bonito. Y bueno, aquí tenemos otro viejito. Y ese viene siendo el elfo Taliesin. O el mago Taliesin, más bien. Es un mago. Y él también es de 28 centímetros. También es pequeñito. Y él me lo regaló mi esposo. Creo que fue para San Valentín, creo. No me acuerdo, pero este. Está bien bonito. Y él, yo quería uno. Un elfo, obviamente. Otro más. Entonces dijo mi esposo que te regaló. Y le dije yo que quería él. Y él me lo compró porque él se supone que es el elfo del arte. Y a mí ya saben que me encanta dibujar, me encanta pintar, me encanta todo lo que tenga que ver con arte. Entonces, por eso es que lo escogí a él. Porque pude haber escogido a cualquier otro elfo. Pero sin embargo, escogí a él por ese motivo. Porque se supone que es el elfo para el arte. Y pues no sé, representa eso. Entonces quería algo así que como que representara algo. En vez de agarrar a cualquiera. Entonces, pues sí, él fue el que escogí. Y pues me parece bonito. Se me hace como bien chistoso su barba. Que es así como toda dura. Es moldeada. Y si ven, él, vean, este, el Dagda tiene pelito. Y él no, él nada más lo tiene así como moldeado. Me hubiera gustado que trajera pelito así como él. Porque vean, si trae pestañitas. Entonces no sé por qué no le pusieron este pelito. Creo que hubiera estado más bonito si hubiera traído pelito. Pero bueno, no importa. Realmente me gusta mucho. Me encanta su cara. Este, no sé, siento que está muy lindo. Entonces, bueno, pues es el Tiley, ¿sí? Y en este lado tenemos estos dos bebecitos. Que tengo al bebé Dagda. Y tengo al bebé Puck. Vean, qué bonitos están estos. Y ellos son latinos. Me estaba diciendo Wishly que son latinos de las primeras ediciones. Yo la verdad no sabía mucho de ellos. Pero ellos corrí con suerte de encontrarlos en el Tianguis. Acá unos viejitos. Una señora y una señora los estaban vendiendo. Y yo no lo podía creer. Así que, oh my God. Y era cuando no tenía yo elfos. Entonces, este, pues más feliz me puse. Vean su pelito. Está precioso. Y está súper bien hecho. Traen sus cuarsos. El Puck trae su... Ahí está. Sus dientitos, vean. Entonces, están súper, súper bien hechos. Vienen con sus cuarsos. Este trae... Fue una reglequín. Trae sus cascabelitos. Me parecen preciosos. Y, pues, realmente me gustan mucho. Entonces, bueno, pues esos son los dos bebecitos que tengo. Ay, vean. Este, obviamente, no es un elfo. Pero es un duendecito que este me lo regaló una de ustedes. Entonces, bueno, pues aquí lo tengo todavía. Ella me lo regaló hace como, no sé. Creo que su... Me dijo que su hermana lo hizo. Su hermana vive en Monterrey. Monterrey, Nuevo León. Y dice que su hermana lo hizo. O me lo hizo. Entonces, este... Vean qué belleza. Y, pues, sí quería mostrarles porque, este, me encanta. Entonces, dije, ah, les voy a mostrar ya que está ahí. Él ahí lo mantengo con todos ellos. Vean, aquí tengo una plantita nada más. Pero, sí, él me gusta mucho. De hecho, esta escobita no es de él. Yo se la puse aquí porque es el día que se le veía bonita. Se le puse una escobita. Pero, este, sí. Este, el fito, ese duendecito, más bien, les digo, me lo regalaron. Y, sí, ella, o sea, es una manualidad súper bonita. Les digo, ella me lo... O sea, su hermana se supone que ella los hace para vender. Y, pues, me hizo este para mí. O hace diferentes figuras, vaya. Pero, él me hizo este duende, pues, ya que me gustan los duendes. Y, creo que está precioso. Pero, sí, estos son todos mis elfos. Es toda mi colección. Ya ni les dije, pero él lo encontré en Amazon. Él les digo lo... Ah, bueno, sí, les dije. Lo encontré con la señora. Él lo encontré en Amazon. Creo que fue lo único que se me olvidó decirles dónde lo había encontrado. Este... Y este todavía no me puedo acordar. Pero, bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber qué les pareció. Déjenme saber si tienen algún elfo favorito. Y, pues, sí. Aquí les dejo mi colección actualizada. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.